Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un programa más de más que política. Acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana y aquello que ustedes demandan más información en nuestro objetivo. Hoy vamos a hacer un análisis profundo de la política nacional, de la política regional, insular e incluso municipal. Porque para ello tenemos con nosotros en los platos de Canal 4TU, acompañándonos esta tarde, a don Antonio Hernández Lobo. Que fue hace muy poquito, hace muy poquito. Es director actualmente del área de alta inspección de educación de la delegación del gobierno en Canarias. Y actualmente es secretario de educación del Partido Popular en Gran Canarias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Francisco, muy bien. Muy a gusto, con frío ya. Sí, supongo. Que ya parece que ya ha llegado el frío para quedarse. Y los que tenemos la suerte de dar clases en balsequillo de Gran Canarias, pues estamos ya con el frío en el cuerpo. Pero muy a gusto. Que es balsequillo sin frío, ¿no? Que es balsequillo sin frío. Efectivamente. Y sin el agua. Tan necesaria para nuestra gente. Pues don Antonio Hernández Lobo, me gustaría comenzar haciendo un análisis y un balance de lo que ha sido la gestión que ha llevado usted a cabo al frente de la dirección del área de alta inspección de educación en la delegación del gobierno aquí en Canarias. Pues fue una gestión muy rica, principalmente porque se pusieron en marcha y se potenciaron proyectos que desde el Ministerio de Educación estaban poniéndose en marcha en todas las comunidades autónomas, tal y como lo fue el Plan Director para la Convivencia, en este caso con la colaboración expresa de Policía Nacional y Guardia Civil en toda España y como no podía ser de otra forma, también en el arquipiélago Canario. Recorrimos numerosos centros educativos, pues la práctica totalidad de los centros educativos de todo el archipiélago con una serie de charlas y con directrices encaminadas a controlar y a paliar los problemas de convivencia que estaban existiendo en muchísimos centros. Teníamos cinco temas estrellas, como era el tema de las redes sociales, alcohol y drogas en los jóvenes, todo lo relacionado con nuevas tecnologías. Yo creo que ahí tanto Policía Nacional como Guardia Civil hacen un papel fundamental, principalmente porque acerca a la ciudadanía, en este caso acerca a los jóvenes estudiantes, tanto en educación secundaria obligatoria como en bachillerato, pues todo lo relacionado con el uso de los dispositivos móviles y por supuesto el gran problema que estamos teniendo con el uso de las redes sociales y las nuevas relaciones que se establecen entre los propios jóvenes y para eso yo creo que teníamos que estar y teníamos que estar desde un punto de vista práctico pero también jurídico y aquí contamos con la colaboración de toda la comunidad educativa, no solo del profesorado de los centros educativos sino también de padres y madres que participaban y que nos demandaban acciones en este sentido. Yo aprovecho nuevamente, aunque lo he hecho muchísimas veces, felicitar tanto al Cuerpo Nacional de Policía como a la Guardia Civil por el papel importante que realizan en nuestros centros educativos. Es acercar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a los centros y hacerles ver a nuestros alumnados que ahí tenemos a unos aliados, que tenemos unos amigos y es fundamental. Y hoy día, antes mismo estaba viendo cómo se realizó recientemente la presentación de este plan en el municipio de Telde con Policía Nacional y con los inspectores de educación para llevar a todos los centros este plan. Y eso fue una labor, una labor que emprendimos en la etapa que doña Mercedes Roldo era delegada del gobierno, un plan que está participado por nada más y nada menos que tres ministerios. Cuando hay una implicación de tres ministerios es una acción transversal, desde el Ministerio de Educación, por supuesto, Ministerio de Interior y Ministerio de Políticas Sociales a través de políticas de igualdad para paliar el gran problema que tenemos en nuestra sociedad como es el conflicto y la violencia machista, violencia de género. ¿Se quedó muchas cosas en el camino? Sí, hombre, por supuesto. Yo creo que al propio Ministerio de Educación se le quedó algo muy importante en el camino y es lograr ese pacto real por la educación en España. Un pacto real que ahora recientemente ha anunciado el gobierno como una reforma de la anterior ley. Nosotros no queríamos una reforma, nosotros no queríamos apostar por un enfrentamiento entre sectores, nosotros queríamos llegar al consenso. Y es una pena que no se llegara, que no nos diera tiempo de convencer o de autoconvencernos todas las patas implicadas en la educación, sino que además ahora se nos anuncia unas reformas donde no ha existido el consenso y donde lo único que ha existido es la retórica por parte de este gobierno que es el que está ocupando en estos momentos la Moncloa. Esa es la asignatura pendiente políticamente de todas las formaciones políticas, de haber un pacto general de todas las formaciones políticas de decir, oye, mire, vamos a crear este modelo de educación y entre todos vamos a contribuir para que no estén constantemente cambiándose esas leyes, esas reformas que tiene a los estudiantes, sobre todo perdidos y sobre todo a los educadores. A los estudiantes y al profesorado en general, ciertamente yo creo que nos miramos poco en nuestro entorno más cercano, abogamos por esa integración en Europa, defendemos a Europa por encima de todo, pero no sabemos copiar, no sabemos imitar lo que ha ocurrido en países de nuestro entorno como Francia, Alemania o el mismo Reino Unido, donde todas las fuerzas políticas, digo todas las fuerzas políticas en un espectro desde la extrema izquierda a la extrema derecha, se han puesto de acuerdo para reformar y para sacar adelante una educación nacional para todo el país. Aquí siempre hemos mantenido, llevamos lo que llevamos de democracia hasta seis leyes educativas y eso no se puede tolerar. Ni es sostenible, ni tampoco el profesorado y el estudiantado tienen que sufrir cambios legislativos cada vez que se cambia el gobierno. Por eso el gobierno del Partido Popular hasta el mes de junio lo que pretendía era lograr ese consenso, lograr ese consenso donde no existiera una ley realizada en contra de nadie. Las leyes no se realizan en contra de nadie, las leyes se hacen a favor de toda la ciudadanía, donde todas las partes tendrían que ceder en buena parte, pues sí, todos tenemos que ceder, pero tenemos que lograr de una vez por todas ese pacto social y educativo que España requiere y en estos momentos más aún. La imposición y sobre todo vemos la imposición de estar, los que están en el gobierno están en el gobierno, los que están en la oposición están en la oposición y las políticas a veces se ejercen y se ejercen en contra de los propios principios. Te pongo un ejemplo claro, el gobierno sacó hace unas semanas un blog, una página, para que todos los sectores de la comunidad educativa aportaran propuestas, sugerencias para esa reforma de la ley educativa. No había finalizado el plazo, no había finalizado el plazo para que todas las partes, profesorados, escuelas, directivas, estudiantados, familia, padres, madres, acabase el plazo para ofrecer esa sugerencia y ya el gobierno saca la semana pasada una propuesta. ¿Con quién están contando? ¿Con qué plataformas están contando? ¿Con qué sectores están contando? Cuando me invitas a lanzarte propuestas, espérate a que se acabe el plazo y luego haz un vaciado de todas esas propuestas y lanza tu propuesta en base, pero no, lo han hecho mal, lo han hecho pronto y lo han hecho una reforma. Con lo cual se ha actualizado el populismo, es decir, yo cuento con la sociedad, pero mira, poco la tenemos en cuenta. Totalmente, el populismo totalmente, totalmente falseado. Quiero saber tu opinión, pero ya la opinión ya la tengo dada y lo que vamos a hacer lo tenemos claro. Efectivamente, eso es lo que ha hecho este gobierno amparándose. Claro, no nos olvidemos que este gobierno está ahí sostenido por fuerzas de diferente índole. Por una parte, todas las fuerzas independentistas a las que ha cedido el control de las lenguas autóctonas para impartirlas. Antes había un tanto por ciento que se ofrecía desde una ley nacional estatal a las comunidades autónomas que dieran una parte de las horas de clase en esa lengua, pero es que ahora se ha dado libertad absoluta que cada autonomía, en este caso estamos hablando de Cataluña, estamos hablando del País Vasco, estamos hablando de comunidades que quieren totalmente la separación del Estado español. Por tanto, esos son los que están sosteniendo a este gobierno y a esos son a los que ya empiezan a tener esos gestos porque hay que pagar el voto en este sentido de la moción de censura. Y eso es lo que es triste y eso es lo que se da cuenta la ciudadanía. Aquí lo que necesitamos es que no hayan diferencias entre las 17 comunidades autónomas. Aquí necesitamos una ley de educación estatal donde el alumno que acabe en el municipio del Tanque, en Tenerife, en Telde o en Agaete, tenga los mismos conocimientos y los mismos contenidos que el que estudia en Asturias, en Tarragona o en Andalucía o en cualquier provincia de Andalucía. Estamos hablando de una ley estatal. ¿Para qué? Para que luego no nos encontremos con esas diferencias que nos encontramos en los informes que existen cada cierto tiempo. Llámese informe PISA, llámese informe de encuestas de autoevaluación, donde aparecen diferencias graves. Y eso sí que es preocupante. Que en nuestro país existan diferencias entre comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque los gobiernos muchas veces, como es este el caso, permite a las autonomías a su propia regulación de la enseñanza. Y no, yo creo que tenemos que tener muy claro que la enseñanza es en toda España, pues como pasa en Francia, como pasa en Alemania, como pasa en el Reino Unido, que no existen esas graves diferencias. Que tenga una parte y una parcela donde cada comunidad autónoma imparta los contenidos de su propia comunidad. Cierto. Nosotros, en educación secundaria obligatoria, tenemos un número de horas donde impartimos geografía e historia de Canarias. Pero eso ya estaría contemplado. No hace falta ir a más. No hace falta establecer mayores diferencias entre las comunidades autónomas. Y me temo, me temo que esta reforma lo que va a hacer es ampliar esas desigualdades. O el mismo hecho de cuando un alumno acaba bachillerato, el permitir que con una asignatura se obtenga el título de bachillerato. Nosotros estamos trabajando, yo soy profesor en segundo de bachillerato, y sé del esfuerzo que realiza tanto el profesorado como el alumnado. Yo creo que no es época de rebaja, yo creo que tenemos que tener alumnos excelentes. Si tenemos profesores excelentes, también tenemos que tener alumnos excelentes donde el esfuerzo y el rendimiento cada vez sea mayor. Yo no le puedo aventurar a un alumno que con una asignatura suspensa puede pasar o puede titular en el bachillerato. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque automáticamente a la semana, a los 15 días siguientes, va a tener una prueba de acceso a la universidad. Y esa prueba de acceso tiene una exigencia mayor en la que yo, como profesor de ese alumnado, tengo que garantizar que mi alumnado vaya preparado para un día. No me tengo que conformar para que suspenda una asignatura, porque suspender una asignatura supone o puede suponer que pueda suspender incluso dos o tres. Pero ¿esto para qué se hace? Pregunto yo, ¿no? Porque sabemos que el propio profesorado valora, lo estudia y se habla, pues los profesores mismos hablan. Oye, el alumno tal, pues va más fuerte en matemáticas, más fuerte en lenguaje o en historia. Y en un momento dado, oye, aquí se le dan más unas materias que otras. Hasta ahí podemos llegar. Y si llega a un 4.95, por esos 5 no se va a quedar atrás. Porque se sabe cómo se ha forzado o no se ha forzado, lo ha preparado o no se ha preparado. Pero eso lo sabemos los equipos docentes. Pero es que ahora, si usted me dice a mí, mira Paco, en este curso que vas a hacer tienes 10 asignaturas y una la puedes suspender, pues ¿qué vas a pasar? Ya está. Y yo digo, pues bueno, pues ¿cuál es la que me tomo de holiday? Tú no puedes establecer por ley el hecho de que un alumno con una asignatura suspensa titule. Otra cosa es el sentido común de los equipos docentes. Que vemos el esfuerzo y que vemos el rendimiento alcanzado por el alumno desde septiembre hasta mayo. Bueno, eso es otra cosa. Pero yo por ley no puedo ponerlo. Todo esto me está recordando a las políticas que han llevado al mayor fracaso escolar en nuestra historia, que son las políticas educativas del Partido Socialista en su historia. Ya pasó ya con Felipe González, pasó con Rodríguez Zapatero, y parece que se quiere superar este presidente del gobierno, cuando además tiene un periodo muy limitado para desarrollar una ley. A mí sí que me apena muchísimo, principalmente eso, que no se llegue a un consenso con todas las patas que forman las comunidades educativas en nuestro país. Y para eso hay que contar con todo, Paco. No hay que desdeñar a nadie. Yo no puedo empezar a hacer una reforma luchando, o bien contra la religión, o bien contra las escuelas concertadas. No, porque ya desde que empezamos así, empezamos con enfrentamientos. Yo creo que este país ahora mismo es lo menos que necesita. Ahora, dentro de poco vamos a celebrar el 40 aniversario de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna, y lo que menos necesitamos es esa discordia. Tenemos que seguir apelando a la concordia de los padres de la Constitución. Y ahí también están las leyes educativas. Pues como lo ha existido con otras leyes, con la ley antiterrorista, con las leyes de justicia. Hemos visto recientemente, ayer, antes de ayer, cómo ha habido un acuerdo entre los dos grandes partidos para reestructurar el Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, es posible, ¿verdad? ¿Es posible llegar a acuerdos? ¿Es posible llegar a acuerdos en violencia de género? ¿Es posible llegar a acuerdos en materia antiterrorista? ¿En materia de justicia? ¿Por qué no es posible llegar a acuerdos en materia de educación? Cuando estamos garantizando el futuro de nuestros niños y de nuestros jóvenes. ¿Por qué no podemos hacer ese esfuerzo? Porque parece que a la izquierda, en este país, le interesa más enfrentar que acordar y consensuar. ¿O da la imagen de un gobierno chachi? Sí, pero ese gobierno chachi trae consecuencias muy graves. Yo puedo ser el hombre más chachi del mundo, el profesor más chachi del mundo, cogiendo y aprobando a todos mis alumnos, porque soy un profesor chachi, porque quiero quedar bien con esos alumnos y con la familia. Pero les estoy haciendo un flaco favor, les estoy haciendo muchísimo daño, porque estos alumnos, el año que viene, se incorpora a la universidad y ahí sí que se van a acordar de lo chachi que era el profesor de matemáticas, el de física y química, el de ciencias naturales, el de historia, el de lengua, el de inglés. No. Ahí sí que cometeríamos un fraude de ley a todas luces. ¿Dónde está nuestro código deontológico como docentes, como profesores? Tenemos que exigirle a nuestros alumnos lo máximo. Tenemos que prepararlo, tenemos que formarlo en todas las áreas. La educación y el bachillerato, en este caso, tienen unos objetivos claros que hay que alcanzar. Yo no puedo alcanzar todos esos objetivos poniendo en la ley que pueda suspender una asignatura. ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde vamos a llegar? Resulta que le quiero quitar, por las razones que sea, el peso de la nota a la asignatura de religión, el primero de bachillerato, pero en cambio, permito que suspenda matemáticas o que suspenda lengua española o que suspenda inglés o que suspenda física y química, que es un alumno que va a ir el año que viene a hacer una ingeniería y que va a ir con esa asignatura suspenda. Yo creo que estaríamos cometiendo... ¿Va a haber un retroceso en esta juventud de la que hemos presumido de la juventud? ¿El mejor preparado que hemos exportado? Yo espero, vuelvo y repito, que este gobierno tenga los días contados y que cuando se forme un gobierno real en España que piense realmente en la gente, no en los puestos, no en las poltronas, no en los viajes en avión, sino que piense realmente en la ciudadanía y en el futuro de esta ciudadanía, pues realmente lleguemos a ese acuerdo y a ese consenso, pero para tener a los mejores alumnos. España tiene que presumir de sus mejores alumnos, sus mejores alumnos en secundaria, en bachillerato y, por supuesto, en la universidad. Yo apuesto por eso, Paco, y sé que hay muchísima gente más también. Yo confío muchísimo en nuestro alumnado. Lo que no podemos hacer es retroceder en ese esfuerzo que le estamos haciendo llegar, porque ahí la excelencia también tiene unos principios por los que tenemos que abogar. Digo del gobierno Chachi porque hemos visto la última con el tema de hipotecario, en el cual el Consejo Judicial se reúne, deciden que los gastos notariales lo pague el cliente, podemos decir, el ciudadano a pie, los bancos, después de varias sentencias que ha habido, pues los bancos ahora no, y acto seguido de la decisión que toma el Poder Judicial, pues acto seguido sale el Chachi y dice, ¿Por decreto? Por decreto sacamos nosotros una ley. La ley que en su momento aprobó Felipe González. Exacto. Vamos a ver. Yo creo que este gobierno... No esta, sino la de ponerse impuesto. El gobierno, claro, el gobierno de la improvisación, porque está demostrando día tras día que es el gobierno de la improvisación, que es un gobierno cogido con pinzas, ¿y con qué pinzas? ¿Con qué pinzas? Porque tenemos la pinza independentista, tenemos la pinza de la extrema izquierda, tenemos la pinza proetarra, o sea, ¿qué pinzas son las que están sosteniendo ahora mismo a este gobierno de Pedro Sánchez? Pues son esos favores que tiene que pagar y que como no llega a consensos con esos que, ni con esos que lo apoyaron, y como dice que quiere romper relaciones hasta con el Partido Popular, tiene que lanzarse al decreto, al decretazo. Y las cosas se hacen por consenso. Usted tiene que consultar a las fuerzas políticas con amplia representación. No nos olvidemos que en el Poder Legislativo, en la Asamblea, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, hay una fuerza mayoritaria que es la elegida por los españoles y que es el Partido Popular, y que tiene que contar con esa fuerza política, con la que nada más y nada menos dice que quiere romper relaciones. Claro, si me hago amigo de los extremistas, pues poco voy a alcanzar. Dice que realmente ahora con ese decreto se alivia los bolsillos de los que soliciten una hipoteca. Era algo necesario y era algo importante, pero las cosas se hacen de otra forma. Porque hemos visto al señor Pedro Sánchez cambiando por el decreto esa ley que ahora la van a pagar los bancos. Los bancos dicen, bueno, lo vamos a pagar, pero vamos a ver cómo buscamos las altimañas para que al final quien lo termine pagando van a ser los que lo van a pagar. Claro, que son los ciudadanos, finalmente. Y aparece Pablo Iglesias por el otro lado, pues si eso lo hace y nosotros detectamos que se va a incrementar la edad, pues vamos a sancionar a los bancos. Esto qué es, el país de los teletavis. Exactamente, tú lo has definido de la mejor forma, no he sido yo. El país de los teletavis, ese es el gobierno que está sentado ahora mismo en la Moncloa con un presidente que vive del postureo y con un vicepresidente inspectore, como puede ser Pablo Iglesias, que llega incluso a pactar con los independentistas y con los golpistas en la cárcel. Va, visita a los golpistas en la cárcel para consensuar unos presupuestos que ha lanzado ahora mismo el gobierno. Eso sí que es preocupante, que estemos en manos de este gobierno. Yo creo que ya lo estamos viendo en la propia ciudadanía. La ciudadanía quiere elecciones ya. La ciudadanía, como lo prometió el mismo presidente del gobierno cuando accedió vía moción de censura al gobierno del Estado. Pero es que tenemos la sensación de que ni no quiere convocar elecciones, sino que cuanto más tarde mejor. Y eso, al final, los perjudicados es la ciudadanía en este país. Oye, mire, hay un caso y es que yo no entiendo, ¿no? No lo entiendo. Hemos visto cómo se ha montado el tema de sacar o no sacar, o lo trasladamos o no lo trasladamos, ahora lo saca, que se lo lleven, cuando se lo lleva, a dónde se lo tienen que llevar, los restos de Francisco Franco. Por un lado, el cambiar los nombres de las calles, el cambiar todo, todo, todo lo que hay que cambiar. Nos cargamos de un plumazo la historia, la historia que no se puede repetir y no se debe repetir nunca más. Pero para que sabemos lo que no tenemos que hacer, tenemos que tener una muestra y claramente. Y yo creo que sí, pues bien, hay que quitar todo eso y borrarlo, pero tenerlo en presente y decirle a dónde nos hemos equivocado para no volvernos a equivocar. Pero la más reciente está en el terrorismo, la masacre que ha hecho tanto un grupo terrorista como era ETA, como también un grupo terrorista que no hemos olvidado que se llama El Grapo. Efectivamente. Pero hemos visto cómo en este caso se ha llevado a cabo en el Centro Social Buñuel, en Zaragoza, una charla por Zaragoza en Común en el cual pues los ponentes, entre otros, estaba la señora Carmen López Anguita, miembro del Grapo, en el cual fue condenada por 280 años de cárcel por el atentado que hizo en Madrid en una cafetería donde fallecieron nueve personas. Ustedes díganme a mí, díganme a mí, Paco. Borramos una cosa y eso no lo borramos. Esos familiares de esas nuevas personas ¿qué estarán pensando? ¿Qué estarán pensando igual que de esa forma una asignatura o unas charlas que se están dando en los colegios del País Vasco a cargo de una persona condenada por ETA por ser miembro de ETA y ahora está dándonos lecciones de paz? A mí, yo, con todo esto de la exhumación y quiero ser bastante respetuoso o no, o no, porque no me apetece tampoco ser a lo mejor respetuoso con la figura del dictador por todo lo que significó la dictadura en este país. Lo que una cosa está clara es que ha sido este gobierno y el populismo el que más propaganda le ha dado al dictador y al valle de los caídos. Vamos a ver, hay unos estudios muy claros donde antes de toda esta movida por el dictador al valle de los caídos, al monumento, al mausoleo, principalmente iban turistas por aquello de ver, pero yo lo que estoy asombrado es la cantidad de personas que últimamente se están acercando al valle de los caídos. Eso antes ni lo veíamos ni lo escuchábamos, pero es que lo más triste de todo es que va a ser por obra y gracia de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias y de todos los estremismos que podamos tener incluso enterrado a el dictador en la Catedral de la Almudera, en la Plaza de Oriente en Madrid. O sea, no solo se le exuma del valle de los caídos, está a 60 kilómetros de Madrid en plena sierra de Madrid donde sabíamos que estaba ahí pero nada más. Yo no sé, probablemente yo, mira que he estado a veces en Madrid, en la vida se me ha ocurrido ir a ese sitio, pero bueno, respeto que mucha gente lo haga. Pero es que ahora lo que hemos hecho es una propaganda de ver todos los días, día sí y día no a las televisiones públicas y privadas al pie del valle de los caídos. ¿A dónde hemos llegado con todas las necesidades y con todos los problemas que tiene este país? Estar distrayendo al resto con la exhumación, además, en un suelo que pertenece a una orden religiosa incluso. es que ni se me ocurre. Yo creo que los lugares muchísimas veces pues están para recordar, para recordar lo que nunca más puede caer en este país que fue en la guerra civil en la que estuvimos inmersos tres años y la posguerra tremenda, como fue, de la dictadura del fascismo del general Franco. Eso es lo que hay que enseñar y eso es lo que hay que mostrar y para eso estamos los que impartimos historia de España, por ejemplo, en las escuelas para mostrarle a nuestro alumnado que situaciones como esas no pueden volver a ocurrir, pero igual que lo decimos con el general Franco, con Adolf Hitler y con todos los sanguinarios que ha habido a lo largo de la historia de Europa y del resto con Lenin y con Mussolini y como ahora mismo denunciamos también los desastres que está realizando y no es que quiera yo volver en este caso sobre el mismo tema pero lo que está pasando en Venezuela lo que está pasando en Corea del Norte lo que está pasando en muchísimos países y eso hay que denunciarlo y eso hay que enseñarlo pero claro la propaganda que se le ha dado por parte de este gobierno a la historia del general Franco pues sí que llama sí que llama poderosamente la atención digo que si llega a estar el general Franco en la Almudena en el pleno centro de Madrid al lado del Palacio Real en la Plaza de Oriente será gracias a Pedro Sánchez bueno pues ahora dice que no que tampoco y tampoco se puede colocar donde alguien pueda ir bueno se colocará donde diga su familia hacer con todo mi respeto lo que hagan con la momia lo que quiera hacer su familia con ella vamos es que yo ahí estamos hablando del terreno familiar porque son por lo visto sus nietos los que están vamos en este sentido en el proceso judicial con el gobierno o acordando con el gobierno que se hace con el cuerpo de Franco yo vuelvo y repito se le ha dado demasiado bombo y platillo cuando en España hay muchísimos problemas que estamos preocupados movimientos migratorios que está pasando en Lanzarote que viene el presidente del gobierno a la isla de Lanzarote y no se reúne ni con el presidente del gobierno de Canarias una reunión de partido y no le interesa el aumento de personas que están llegando a nuestras islas y que tenemos que atender y que no estamos poniendo medios eso no importa como dices tú a eso me refiero y si que es preocupante eso y si que me preocupa muchísimo pero bueno tenemos a la ciudadanía entretenida con la historia de la momia de Franco con todo mi respeto ni el problema de las viviendas nada eso no interesa eso no interesa lo importante pero antes ponías el caso del ayuntamiento de Zaragoza claro también la extrema izquierda invitando a un grupo terrorista donde hay muchos muertos en el camino dicha charla era doña Carmen López Anguita y por otro lado también era don Juan Manuel Oliarta que es lo que se persigue con eso que es lo que se persigue que nos digan a todos los españoles que están persiguiendo con eso yo digo porque la charla era no sé porque se presentaba en este caso como represal y la charla iba sobre todo los 40 años maquillando el fascismo se trataba de esa charla vamos a ver no se trata de maquillar el fascismo estamos hablando de un grupo terrorista como fue el Grapo grupo terrorista como fue el Grapo sería una charla interesante que fueran los propios terroristas y explicar el porqué al Tuaro y por qué había que cometer actos del terror y por qué había que matar a inocentes que no claro es que finalmente que pasaban por la calle pero como había que poner una bomba y levantar a todos ellos para arriba eso no importa como pasó ETA con Hipercor en Barcelona como pasó con los grandes atentados que en este caso eran atentados de otro índole como los de como los de la estación de tren en Atocha pero es que eso hay que perseguirlo de todas todas nosotros no podemos estar favoreciendo y potenciando ese tipo de actuaciones invitemos también a Puddemont a que alguien empiece a dar charlas cuando lo que ha cometido ha sido un acto tremendo contra el Estado de Derecho o explicar cómo ejecutaron a Ioya que en su momento era miembro de ETA pero cuando decidió decir no comparto se sintieron traicionados ellos y fue cuando cuando realmente la mataron claro y esas cosas se están explicando en los colegios en el País Vasco que tienen a una persona del movimiento terrorista ETA dando charlas por los colegios y por los institutos y eso lo estamos permitiendo y eso se está y eso no se está denunciando y eso no sale en los medios de información o no en todos los medios pero eso que lo hace explicando el arrepentimiento no es explicando lo que para ellos es la concordia y para ellos es la concordia todavía todavía yo no he escuchado a ningún terrorista de ETA pidiendo perdón pero por donde se pasa la concordia cuando usted no comparta la misma opinión que yo tengo le pego un tiro en la nuca exacto esa ha sido su forma hasta ahora esa ha sido su forma pues malo llevamos en este país yo creo que la historia nunca se puede borrar ni en este país ni en ningún país y de los errores tenemos que aprender para nunca más volverlos a cometer por eso digo que mejor ejemplo de un bando y del otro bando de arriba de abajo de derecha de izquierda de centro de cualquier ideología que se muestre la historia tal y como es y tal y como se presenta yo vuelvo y repito no hay que volver a pasar por una dictadura como la que vivió este país con el general Franco no porque fue una dictadura sanguinaria también y donde hay que poner las cosas en su sitio también hubo por parte de la facción republicana muchísimos asesinatos muchísimos asesinatos de personas de personas de la iglesia católica que también están ahí y que también aparte se intentan tapar que también tenía familiares claro efectivamente o sea hubo de un lado y de otro hay que como toda la guerra y yo creo que la transición española y la constitución vuelvo a recordar el 40 aniversario era la constitución de la concordia eso si era la constitución de la concordia pero si hubo un consenso donde ahí si había extremos porque ahí si había ideologías políticas y extremos políticos y altura política estaba Manuel Fraga con Alianza Popular que era la derecha pura derecha teníamos a Santiago Carrillo con la izquierda la pura izquierda teníamos a Miquel Roca nacionalista catalán también con el centro con la OCD y Felipe González con el Partido Socialista con los obreros con ese movimiento obrero porque ahora el Partido Socialista no se sabe ni lo que es así de claro había altura había altura política y había en ese consenso de decir aquí tenemos que salir todo el mundo los tenemos que poner de acuerdo tenemos que la resilla aparcala y hay que sacar a España adelante claro pero ya eso ya no se ha vuelto ahora lo que interesa es el enfrentamiento no lo concorde ahora Paco hasta se avergüenzan de ser españoles muchos de ellos hoy mismo saca el Partido Popular una reforma de la ley de símbolos vamos a ver hay unos símbolos que identifican a una nación a un estado como pasa en Alemania como pasa en Francia como pasa en los Estados Unidos como pasa en cualquier país que es un escudo y una bandera pero es que nos escondemos de esa bandera nos escondemos de ese escudo y es el escudo y la bandera que nos representa a todos no solo dentro de nuestro país sino fuera que temor que temor hay a que tengamos nuestros símbolos en todas las administraciones que hay muchas administraciones en muchos lugares de España que ni se colocan la propia bandera yo creo que la ley de símbolos tiene que ser en este sentido tajante o sea por quemar un símbolo en Cataluña no pasa nada por quemar una bandera no pasa absolutamente nada yo creo que hay un respeto a las instituciones y a los símbolos de un país pero por qué tengo que quemar yo la bandera porque no comparto tus ideas por qué me tienes que imponer una bandera otra bandera por qué no respeta mi bandera como hay que respetar la bandera de todo el mundo ya está ni más ni menos ni más ni menos que no hay que ocultarse que no hay que esconderse y si se quiere cambiar se va usted al parlamento se va usted a la asamblea legislativa y ahí decide cambiar lo que quiera cambiar pero con el consenso y con el apoyo de todos los españoles aquí no podemos tener nuestras nuestras propias inquietudes que se conviertan en esos actos que al final son actos vandálicos y actos que perjudiquen también la moral de muchísima gente que cree en sus símbolos y yo y hay que compartir yo que no soy mucho de símbolos o de alardeo de símbolos entiendo que son los símbolos oficiales de un país y si en el ayuntamiento de Telde de Aruca de Santa Cruz de Tenerife o de cualquier otra población tiene que estar identificada con la bandera de España con la bandera de Europa y con la de la comunidad autónoma no hay ni más ni menos son nuestros símbolos y son los que nos identifican ya está punto pelota yo creo que no hay que que no hay que ir más allá lo que pasa es que tenemos un gobierno vuelvo y repito rehén de los que quieren romper España ¿quiénes le votaron la moción de censura? pues si analizamos los que no creen en España los que no creen en el Estado español catalanes vimos lo que pasó hace un año inventándose aquello de la República sabemos lo que pasa en el País Vasco donde muchos ayuntamientos gobernados por los amigos de ETA que todavía vemos a Arnaldo Otegi dando charlas por ahí también por numerosos ayuntamientos señor el señor Miguel ese que es un hombre de paz de la nueva política como llaman ellos de paz haber participado y no haber todavía pedido perdón por todas las muertes pues yo no entiendo qué paz y no entiendo qué concordia existe en ese caso ¿no? o como el mismo Íñigo R. Jó que decía que al menos en Venezuela comían tres veces al día hay que tener poca vergüenza hay que tener poca vergüenza para entender el problema y los sufrimientos que están viviendo en el país hermano de Venezuela que para llegar a alcanzar un medicamento o una medicina tienen que irse al país vecino a Colombia pasar por los sufrimientos que pasan y yo creo que yo creo que ya está bien yo creo que ya nueva política yo creo que ya se han retratado todos como casos del Ayuntamiento de Zaragoza son políticos trasnochados antiguos y que no se ajustan a derechos no están en el siglo XXI y a mí sí que me da muchísima pena porque luego tenemos por una parte el temor de la ultra izquierda que son estos y el temor de la ultra derecha en Europa se está preocupado por el avance y por el ascenso de la ultra derecha que no es ni más ni menos que no es ni más ni menos que una respuesta a esas políticas yo tampoco quiero dar nombres pero sí que estoy preocupado como lo dijo también estos días atrás cuando se celebraba el armisticio de la primera guerra mundial donde los grandes líderes como Macron y como Merkel en Europa planteaban su preocupación por el ascenso de los radicalismos ¿no? de los extremos hemos visto recientemente el caso de Brasil mismo ¿no? estamos viendo el caso de Italia estamos viendo el caso de Grecia viendo como partidos extremos tanto por la izquierda como por la derecha están accediendo al poder y eso es lo que no le conviene a ningún país y menos a los que formamos la Unión Europea hemos perdido de pasar una democracia a tener esos extremos sí pero es que el enfrentamiento genera eso el odio genera eso el odio estamos hablando antes el odio que se puede tener a la bandera el odio digo yo el odio ¿a qué? el odio ¿a qué? en este caso el odio que presenta muchísimas fuerzas catalanistas que no representan ellos están muy confundidos no representan a la sociedad catalana representan a los que les votan porque yo veo y a veces me pregunto ¿no? y hago una reflexión cuando veo jóvenes de 18 20 años hablándome de la dictadura pero si tú no la has vivido hace 80 años hace 80 años ya de la si no la has vivido explícamela cómo la has vivido claro no es que mi abuelo mi tetarabuelo y qué hizo tu abuelo tu tetarabuelo porque tampoco lo sabemos esto y esto no queremos justificar nada con esto quiero justificar ni no quiero justificar pero me gustaría y a mí las personas mayores son las que me pueden transmitir aquellas personas tienen 80 90 años que lo vivieron que lo padecieron y que lo pueden transmitir y nos puede explicar pero alguien que me venga a dar lecciones de una dictadura con 18 20 años pues sí yo creo que los historiadores estamos para la investigación histórica también en buena parte yo creo que tenemos los mejores historiadores en España en todas las universidades y hay que tener claro una cosa en todos los regímenes todos los regímenes de la historia se han hecho barbaridades barbaridades pues desde Napoleón Bonaparte pues hasta hasta los últimos si quieren nos vamos hasta los emperadores romanos y griegos vamos a tener que estar dando explicaciones a Italia por lo que hicieron los emperadores los emperadores romanos en España hay que pedir explicaciones a la familia de Cristóbal Colón por todo lo que se hizo en el continente americano a la familia de Hernán Cortés creo que hay que mostrar hay que mostrar y hay que enseñar a las generaciones actuales porque la historia está claro que siempre va a explicar parte de nuestro presente pero claro pero sin los extremismos y sin la y sin la cultura que existe en ese sentido del enfrentamiento yo creo que España ya pasó ese momento ya es que con la constitución del año 78 logramos que este país se encontrara consigo mismo y lo que decías tú antes fuerzas políticas totalmente antagónicas ver sentado en una misma mesa a Santiago Carrillo con Adolfo Suárez yo creo que fueron ejemplos de esa concordia que yo creo que a muchos se les ha ido la pinza Don Antonio Hernández Lobo un placer tener en esta casa gracias por estar con nosotros y en este diálogo de la historia y que hemos intentado llevar a cabo la historia pasa por la actual situación de España muy bien gracias por estar con nosotros gracias a ustedes pues cerramos esta entrevista con el secretario de educación del partido popular en Gran Canaria Don Antonio Hernández Lobo nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con ustedes compartiendo este tiempo de más que política gracias a todos y a la vuelta ¡Suscríbete al canal!